¿De qué se trata? El pasado 20 de octubre, se llevó a cabo la edición número 43 de los Premios Princesa de Asturias y, a pesar de que fueron presididos por la princesa Leonor, el cambio del rey Felipe y de la reina Leticia llamó la atención de todos los presentes. El evento comenzó en 1981, en el Teatro Campoamor, cuando el monarca era sólo el heredero al trono. En un principio, se llamaban los Premios Príncipe de Asturias y se centraban en brindar uno de los galardones más relevantes para la ciencia, las artes y la cultura de todo el mundo, al igual que hoy en día, pero la diferencia residía en que el actual soberano sólo tenía 12 años y no había ni rastros de una posible relación con la reina Leticia. A medida que fue pasando el tiempo, el rey Felipe creció y modificó su rol dentro de la monarquía, por lo que pasó de ser el sucesor del rey Juan Carlos al soberano oficial de España. Unos años antes, ya había aparecido la reina Leticia, con quien comenzó a asistir a la entrega de premios. El rey Felipe cambió su color de pelo rubio por otro más gris, se lo cortó, tenía una apariencia más aniñada y una voz más aguda. Sin embargo, con el paso de los años, modificó su apariencia y su vida personal, ya que, más tarde, comenzó a ir acompañado por la reina Leticia mientras aún era sólo el príncipe. Cambió su color de pelo rubio por otro más gris, tenía una apariencia más aniñada y una voz más aguda. A pesar de que el rey Felipe tuvo barba, cabello castaño y una apariencia más joven, los años también pasaron para la reina Leticia. De hecho, hoy ya no presiden los premios, sino que lo hace su hija que ya tiene edad como para asumir estas responsabilidades. Aunque todavía son los monarcas de España, el rey Felipe y la reina Leticia se están preparando para que su primogénita tome el mando y ellos deban correrse a un costado. Pero eso no quita que los premios que se crearon en honor al actual soberano mantengan su esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!